Muy buena gente, bienvenida una vez más a un video de Manga y Motoglog Bueno, vamos a ver que es lo que nos ha llegado acá de Mercado Libre Lo que tenemos acá gente es un producto de Lalo Motos Es para poner las balizas digamos, es para hacerla a nuestra moto Ya que no posee balizas Para eso sirve este dispositivo que se lo compramos a Lalo Motos Hablamos con él por Instagram Y ahora vamos a pasar a lo que es la instalación Acá como estamos viendo, está toda por supuesto la moto desarmada Y la tenemos por supuesto la moto, ven, con los guiños Que andan tanto el trasero como el delantero Ven, andan los dos por supuesto Y vamos a hacer lo que se haría la instalación de este dispositivo de Lalo Motos Así que bueno, vamos nomás con el video Y bueno gente, ustedes se preguntarán, dirán Como hacemos la instalación Bien, acá tenemos el módulo de Lalo Motos Y bueno, básicamente fuimos respetando Lo que nos dice el manual de instrucciones Que Lalo nos mandó El cual nos dice Que positivo en Yamaha es el cable azul Entonces descubrimos nosotros lo que sería el cable azul Y lo conectamos al cable azul Con el rojo El cable azul de la moto original Lo conectamos, ven, con el rojo Como está ahí Que es el del módulo Luego Nos dice El cable negro Giro 1 marrón Y el verde en el 2 Verde oscuro el segundo giro Bueno Entonces El cable negro Lo colocamos nosotros En El cable mismo Negro de Lalo Motos Acá está Cable negro de Lalo Motos Cable negro de Lalo Motos A continuación Luego Hicimos La conexión Del cable marrón Con lo que se haría A cada positivo Indistintamente Entonces colocamos Marrón con marrón Y celeste Con el verde Y de esa forma Obtuvimos Que el módulo De Lalo Motos Por supuesto Anda Y ahora le haremos Una pruebita Bueno, acá ustedes ven Que está puesto Para el guiño Ponemos guiño Para la izquierda El cual Nos venimos Acá adelante Está andando Ahí lo que sería El guiño izquierdo Y por supuesto El guiño trasero También Está andando El guiño izquierdo Luego colocamos Guiño hacia la derecha Vemos que anda Verificamos Que ande todo bien Ven Está andando Allá también atrás También está andando Ven Ahí está andando El guiño trasero Y bueno Ustedes dirán ¿Cómo hacemos Para que funcionen Las balizas? Bueno De la siguiente forma Rápidamente Vamos a mover Como está accionado Hacia la derecha El guiño nuestro Rápidamente Lo movemos Hacia la izquierda Y ahí se van a activar Los dos guiños Ven Ahí lo movemos Rápidamente Hacia la izquierda Vemos que Están andando Acá por supuesto En el tablero Y nos vemos Nos vamos a verificar Si están andando Los dos Vemos por supuesto El guiño Izquierdo Y vemos que Están andando El guiño derecho Nos venimos Hacia atrás Y vemos Que bueno Andan los dos guiños Así que Es muy fácil Colocarlo No necesitamos Nada Y bueno Así sería Como colocar El módulo De balizas Universales Para motos De la marca De la firma Mejor dicho De la la motos Bueno Pueden seguirlo En su canal De youtube A la la motos Y también En instan La cual voy a dejar El enlace Abajo del video Y bueno gente Algo que Voy a aclarar Es que yo No compre nada Solamente compre El módulo De la la Ven acá lo tenemos Allá abajo Solamente Seguir las instrucciones De la Lo que nos da Todas las instrucciones Acá Que nos dice Bien Detalladamente Y bueno Fui cortando Los cables Los fui Explorando Digamos Primeramente Para no mandar Ninguna macana Y luego Bueno si Los fui cortando De poquito Para ir Uniendolos Y bueno Fui respetando Esto Que el halo Nos da Las instrucciones Y los fui conectando Empalmando Como están acá Con sus Terminales Como deben ir Yo Bueno A mi Producto Del halo Motos Lo pegué Acá abajo Por una cuestión De De espacio Lo pegué ahí Lalo obviamente Los recomienda Pegarlo acá También por una cuestión De comodidad Yo lo puse ahí Cada uno Después Verá donde lo pone Cuando Lo instale En su moto Y bueno Gente Sin más Que nada Que decirles Esto es Un nuevo video De MangaMotolog Como instalar Balizas Universales En tu moto Nos vemos En un próximo video Cuídense Buenas rutas Siempre usen casco Y usen las protecciones Adecuadas Siempre Nos vemos Buenas rutas Chau 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 Chau